¡Uf, uf, uf! Está bien linda. Veo una nomás, la otra no me alcanza a ver. Uno también, ya casi nada, una punta y otra. Oh, sí señor. Seguimos bien. Está bien grande, ¿cierto? Parece un pisco de esos comunes. Si algo se está comiendo ahí, las hojitas o alguna flor, no lo sé. Esa es la propia pava. Ahí se me puso en contraluz. Ahí se dejó ver un poquito. No, pero ahí ya nos alcanzan a ver. ¡Vamos a ver! ¡Á, todo! ¡Muchas cintas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!